Esta es una entrega del producto alimenticio que está haciendo el club rotario Moca 2 de mayo A los damnificados del barrio de la punta Hicimos una entrega de 59 raciones Gracias a la donación de la compañía escandinavia Tabaco Group de la zona franca En manos del ingeniero Elpidio Collado Así que agradecemos la gentileza de los moradores Y también de la compañía que confió en el club rotario Moca 2 de mayo Juan Amado de Rosario, presidente actual del club rotario Raciones de comida para los damnificados Nosotros vamos a llamar a todas las instituciones de Moca Que como hicieron ellos, tú me entiendes como es que a las otras instituciones que este barrio necesita Entonces como vinieron ellos y están trabajando con nosotros inmediatamente Cuando comenzó, cuando el río vino Ese llamado que yo le hago, que a todas las instituciones, que esta gente necesita Y gracias a esta gente, a los rotarios, pues apoyarnos Y a las demás instituciones, empresas, que sepan ellos que aquí hay un barrio que necesitan En el barrio La Punta Una producción de NJ Productora Acceso sin límites